El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a José Luis Batista a ocho años de prisión acusado de cometer violencia de género en perjuicio de su expareja sentimental Jennifer Ortega hecho registrado en Arenoso Primero, tendrá culpable a José Luis Batista de cometer el crimen de violencia intrafamiliar significado y sancionado en los artículos 3092, 3093 letras D y G en perjuicio de la señora y el título de la Férez En consecuencia, se condena por la pena de ocho años de restricción mayor a ser cumplidos en el centro de corrección y rehabilitación del esterario de esta ciudad de San Francisco de Magos Segundo, condena el pago de las posiciones del proceso tal como disponen los artículos 46 y 49 después de Gómez hasta el penal El Ministerio Público logró probar la acusación que pesaba en contra del acusado José Luis Batista de Cló por el hecho de este haber cometido actos de violencia de género intrafamiliar en perjuicio de quien era su expareja Este hecho había ocurrido en el año 2018 luego que el imputado había sido dado en libertad por una suspensión condicional regresó a la casa de su expareja e intentó agredirlo La víctima saludó la decisión del tribunal Él intentó encendiarme a mí y a mi hija hace como en el 2012 y me di una conciliación a tres años y la violó la pena y volvió y se presentó allá el 26 de enero del 2018 agredirme de nuevo Entonces se conoció y lo condenaron por el derecho nuevo ocho años ¿Cuándo sucedió eso? Nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos realizado hoy y la decisión del tribunal de condenar a José Luis Batista de Cló a ocho años de reclusión mayor y al pago de una indemnización en favor de la misma por el hecho de violencia intrafamiliar Para NTN Su noticiero regional Joanny Pauli